Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón, ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, viene el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor, me haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Mírame No sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones, todo mi corazón Háblame No quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me hiciste Que no te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste Valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Nos queda apenas tiempo Para una copa, un beso El cuarto está deshecho y ella está por llegar Tarde vuelve a casa También aquí tú faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes A la luz de la gente Toma dos de la mano Amarnos diferente De nuevo lugar afinito a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo lugar afinito a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Las horas pasan Las horas pasan lentas Espero tú no llegas Y en toda mi impaciencia Te veo llegar Como cada viernes A la luz de la gente A la luz de la gente Toma dos de la mano Amarnos diferente Y de nuevo lugar afinito a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo lugar afinito a soñar Con quien no está De nuestra intimidad De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá ¿Cómo se queda tu aroma en mi piel? ¿Cómo que no es el fuego que me hace aldear? ¿Cómo se queda tu elizir en mí? Cada vez que al amarnos me haces sentir ¿Cómo se queda tu imagen también? Cada vez que te marchas te tengo a perder ¿Cómo se queda ese recuerdo en mí? Es tan fuerte que asusta Cuando tengo perderte Tu piel se funde en mí Cada vez que a mi lado En mi cama Estás cerca de mí Y me enciendo y me quemas Cuando tú me amas Tu piel y toda tú Es un sueño Es solo lo que anhelo Así me calmas tú Y me lleno otra vez De deseos de ti Lo que quieres escuchar y sentir Te lo hace llegar a tus sentidos DJ Pachi Juntos viven tú y él Estás tan sola En tus ojos se te ve Y a veces lloras Porque duermes en su cama fría Porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir Que eres mía ¿Qué pretendes conseguir? Si tú me temes ¿Cómo puedes entregarte A quien no quieres? Sé que tienes y le das tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel Y muero en silencio Basta de vivir Basta de vivir Doble vida Basta de negarle Que eres mía Deja de esconder Que estás muriendo Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Basta de negarle Basta yaで Engaños Y mentiras En tu vida Soy Tus sentimientos Tú decides A quien Amarás Es tu derecho Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta el que hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón Que me detenga Será Tu cuerpo es como será Y de tanto quererlo Perdí ya la cabeza Loco Por ti me he vuelto loco En esta locura Que me hace tan dichoso Me vuelvo fiera Cuando te miras Y no me atrevo a pensar Que un día no sea mía Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa rondar por el suelo A vernos a beso Si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Yo exprimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mi amor Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Tú me embriagaste de tus besos Y alucinamos nuestro amor Y yo bebi el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, ilusionado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Me dio mal No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado? Yo qué sé Lo cierto es que te huyó Y sabes que este en cambio Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo De abajo arriba Hora tras hora Día tras día La sustancia que emanan sus mezclas Es pura adrenalina Fue tu mirada sensual Tu manera de hablarme Algo me iba atrayendo hacia ti Como un imán Fue tu inocencia quizás Que burló mi experiencia Como pudiste adueñarte de mí Como pudiste adueñarte de mí De forma total Despertaste en la pasión en mí Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tú la llamaba el fuego Quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes me siento Despertando de un sueño Despertando de un sueño Apareciendo junto a ti No habrá nadie más Se lo puedo asegurar Se lo puedo asegurar Que pueda amarme así Así Fue tu inocencia quizás Que burló mi experiencia Como pudiste adueñarte de mí De forma total Despertaste en la pasión en mí Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tú la llamaba el fuego Quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes me siento Despertando de un sueño Apareciendo junto a ti No habrá nadie más Se lo puedo asegurar Que pueda amarme así No hace falta besarte Para probar tu boca Sé que es como la fruta Prohibida, jugosa No hace falta abrazarte Para sentir tu cuerpo Sé que es como la seda Más pura, más pura, más tersa No hace falta que hables Para saber que piensas No hace falta tocarte Para saber que quemas Esa forma que tienes De hablar con los ojos Siempre provocando Siempre provocando Tienes el misterio Tienes el misterio Que a mí me enloquece Y aunque no lo digas No Sabes que me tiene Y te gusta verme así Porque te divierte Esa que tú ves Por ahí Que hoy tú llamas Mujer de mal vivir Una vez tuvo ilusiones Igual que tú Una vez amó tan fuerte Como amas tú Como amas tú Esa Una vez Tuvo entender Que hoy no entiendes Por falta de madurez Y me preguntas Porque la conozco bien Y es que no sabes Que esa mujer yo amé Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien A quien amar Viviendo entre aventuras Y deseos Sabiendo que al final Nada es encontrarán Esa 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 Que ahora Jodearás Se alejó de mí Por no poderme amar Y me dijo Y me dijo Como amiga Que buscara Alguien como tú Que me diera El amor Que no me pudo dar Y así se pone Su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien A quien amar Viviendo entre aventuras Y deseos Sabiendo que al final Nada es encontrarán Esa Y así se pone su vestido viejo Que no es encontrarán A quien amar Que no es encontrarán No es encontrará Esa Gracias.